... Y como siempre en la primera señal de noticias del campo en Chacra TV está la información importante para el productor agropecuario. Por eso le acercamos este reporte Agroclima que elabora el Instituto Clima y Agua en el INTA Castelar. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegurate en la segunda. Donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Y para conocer este reporte Agroclima estamos aquí en el INTA Castelar con Roberto de Ruiz, como siempre, con toda la información para saber cómo estuvieron las condiciones en los últimos días, Roberto. Buen día, ¿cómo estás? Los últimos días, en términos de lluvia, prácticamente no hubo lluvias en casi todo el país. Las más importantes fueron en misiones y apenas se alcanzaron los 30 milímetros. Y el resto del país, 2, 3, 5 milímetros como mucho en las áreas donde llovió. Así que fue una semana prácticamente sin lluvias. Y en términos de temperatura, fue una semana, al menos en el centro y norte del país, una semana fría. Las anomalías, por ejemplo, en la temperatura máxima en el noreste, en las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, en Norte de Entre Ríos, superaron los 5 grados más frío de lo normal. Así que estuvo bien frío. Por ejemplo, las lomitas que tiene que tener en esta época, más o menos 27 grados de temperatura máxima, media, tuvo 21 en la semana. Y en la Patagonia ocurrió al revés. Porque en la Patagonia estuvo más caliente que lo normal. Y, por ejemplo, Puerto Deseado, que tiene 10 grados de temperatura media en esta época para esta semana, tuvo 14. Entonces estaba a solo 7 grados de la lomita cuando tiene que estar a más de 15. Se salieron un poco de los modelos, entraron esas anomalías y una inversión en cuanto a que los de abajo en el sur estaban por ahí con valores por encima de lo previsto y más en el norte con parámetros fuera de los modelos. De lo que es la media normal de la época. ¿Cómo se encuentra en este momento la humedad de los suelos, el estado? No, la humedad de los suelos en general es buena. Estas semanas sin lluvias en realidad ayuda a esas zonas, a algunas zonas de la provincia de Buenos Aires que han tenido algunos excesos superficiales por las lluvias, sobre todo que ocurrieron entre abril y mayo y en julio, que también estuvieron por encima de lo normal. Entonces los excesos que se generaron en algunas áreas, principalmente de Buenos Aires, este tipo de semanas como la última, con poca lluvia ayudan si bien no tanto a evaporar, porque todavía en esta época la evaporación no es demasiada, pero no aportan nueva cantidad de agua que en esta época siempre queda en superficie si ya hay condiciones de exceso. Así que, bueno, en ese sentido ha sido beneficioso y en general el contenido de humedad en los suelos es bueno, principalmente en el este de la región pampeana y no así sobre Córdoba y La Pampa y el sudoeste de Buenos Aires, pero en realidad tampoco tiene mucho de anormal eso, porque Córdoba lleva y La Pampa cuatro o cinco meses sin lluvia, porque es lo normal en esta época, así que es bastante lógico que las condiciones de humedad en el suelo estén lejos de ser las óptimas. Ahí en esas zonas empieza a llover a partir de septiembre, a algunos años en octubre. Nos estamos acercando cada vez más al equinoccio, la semana previa hubo heladas, ¿en esta última hubo? Sí, hubo sobre todo a comienzos de la pasada semana heladas fuertes, que está asociado con lo que decía antes de las temperaturas mínimas por debajo de lo normal. Bueno, y en medio de todo esto, los cultivos, ¿cómo se encuentran? Lo que es cosecha de maíz, todavía quedaban algunos lotes y está prácticamente concluido, pero restaban algunos lotes todavía por cosechar. Y en el caso del trigo, el avance es bueno, en general es bueno. ¿Gran expectativa ahí? Sí, sobre todo porque la humedad en los suelos en general ha tenido buenas condiciones a lo largo del invierno, que es cuando se ha sembrado y todavía está en esas condiciones, mayoritariamente, excepto el área que se reporta que no está tan bien es el sudeste de Buenos Aires. El ejemplo que nosotros poníamos ayer en nuestro informe es la zona de Pihué, que tiene 300.000 hectáreas sembradas con trigo, de las cuales la mitad se reporta en el estado regular para el trigo, justamente por una condición deficitaria de agua. Entonces, hay zonas puntuales, puntuales, sí. Sí, puntuales o pueden ser un poco grandes, pero para el área, porque estamos hablando del partido. Pero si uno lo mira a nivel de toda la región pampeana, por supuesto que son, predominan las condiciones de buenas, aceptables u óptimas, en términos de humedad para el trigo en el resto de la región pampeana. Estamos con un breve veranito, si se puede decir, en esta zona. ¿Cómo van a estar los próximos días? Bueno, es que normalmente en la segunda quincena de agosto suele producirse el primer ingreso de aire persistentemente desde el sector norte, que empieza a aportar aire más cálido. Y entonces, en realidad, lo cálido que podríamos tener en estos días, que no es lo que en algunos años se observa, donde las temperaturas pueden llegar a superar los 30 grados y holgadamente, y por algunos días. Este año no llega a esa situación. Pero ayer, el sur de San Luis tenía a las 3 de la tarde casi 30 grados. ¿Apitud térmica? ¿Estamos registrando también? También, también, pero además con máximas que en algunas zonas del oeste del país estaban los 30 grados ayer. Pero eso no es raro en la última semana de agosto, suele ocurrir. ¿Amanece más temprano? Sí, y además que por el tipo de circulación. Empieza a haber más días de circulación sostenida al norte, con algún espaciamiento más en los frentes fríos, lo que da la posibilidad de que haya un calentamiento que dure algunos días más. Entonces, eso lleva en general a estos periodos a fines de agosto que pueden tener un poco más, o días con algo más de temperatura. Además de la mayor insolación, de la mayor cercanía del sur respecto de lo que eran dos meses atrás. Así que estos días, todavía hoy, mañana, hoy martes, mañana, miércoles, las temperaturas en el centro y norte del país van a ser agradables, con máximas de 20 y pico. Antes de que entre un frente frío, él vendría a ser el jueves por la madrugada, que va a traer, bueno, una irrupción fría con descenso de temperatura, lluvias, sobre todo en la zona de Entre Ríos, o sea, en el este de la región pampeana principalmente. Y, bueno, en los días que siguen, sí, va a bajar claramente la temperatura. Este ha sido el reporte de Agroclima que, como siempre, elabora el Instituto Clima y Agua aquí en el INTA Castelar y en esta oportunidad con la voz de Roberto de River.